te invito a que te suscribas al canal y si el vídeo que vas a ver a continuación te gustó regálame un like y activa la campanita para más contenido y si tienes alguna duda escribí en la caja de comentarios si quieres que te salude en el siguiente vídeo con tu nombre y tu país y yo con gusto te saludo hola amigos de canal por aquí con un nuevo tutorial en este caso tengo este j7 2016 he subido la versión de android y de seguridad lo más que he podido para que el método le sea funcional ok esto funciona para todos los modelos de samsung ok para la mayoría ok les recomiendo una de las primeras cosas que quiero decirles es que necesitarán primero un chip con bloqueo sim antes de continuar quiero agradecer activación jp que siempre me presta los dispositivos para poder hacer este tipo de procesos quiero agradecer también a todos mis suscriptores y a los que no son nuevos si les sirve el método por favor suscríbase activa la campanita y regálame un like ok ya que algunas personas solo lo ven y ni siquiera se suscriben y me regalan un like ya que el método les funciona pues y suscribiéndose viendo mis vídeos me ha ido un montón a seguir creciendo y seguir teniendo los métodos funcionales ya que no me gusta subir fake ni nada por el estilo ok entonces retomando y recapitulando van a necesitar una tarjeta sim con bloqueo en la tarjeta sim ok como lo hacen por ejemplo les voy a demostrar yo aquí tengo otro samsung tengo un celular de baja gama vamos a pueden notar que sólo deslizó y no tiene bloqueo porque lo que necesitamos el bloqueo vamos a ir a los ajustes aquí rápidamente y podemos seguir a lo que es seguridad viendo a seguridad vamos a buscar la opción que diga bloqueo sim aquí definir bloqueo sim en este caso aquí dice definir bloqueo sim ustedes entran ahí y cuando entran ahí y dan esta opción y les dará les pedirá un ping anterior el ping anterior que tiene la tarjeta sim no lo olviden porque si ustedes lo olvidan aquí en este caso sólo hay un intento se va a bloquear la tarjeta sim entonces procura acordarse y tener el si lo bloquean sin tener el ping y el pongo a la pared lo que viene en una tarjeta para que lo tengan por si llegan a bloquear ok entonces esto puede suceder se les advierto por si les llega a suceder sólo da tres intentos para hacer el bloqueo ok pero tiene que estar bloqueado de esta manera ok en este caso de aquí así es les voy a mostrar otro modelo para que vean más o menos dónde está igual aquí vamos a ir al menú ajustes y vamos a ir hasta seguridad ya estando en seguridad déjenme encontrar aquí esta seguridad aquí van a buscar lo que es aquí fijar bloqueo sim y ya está en este caso yo lo tengo activado y aquí lo pueden cambiar si en todo caso ustedes ya lo han cambiado varias veces la idea es que tengan un bloqueo los sim ok eso lo que necesitamos para hacer este proceso lo quiero explicar detalladamente para que no tengan problemas al tenerlo vamos a ingresar la tarjeta sim en el dispositivo si en este caso de la tarjeta sim está aquí lo que vamos a hacer en este caso si su teléfono es así lo pueden tener abierto como yo lo tengo si en el caso de un s8 un s9 trae un lo que es el agujerito por aquí parece parte de arriba los s8 y los s9 y los s7 también y lo que van a hacer es meterle la tarjeta sim bloqueada cuando lo meten en la tarjeta sim les pedirá un código ok vamos voy a reiniciarlo para que vean que si me está pidiendo un código ya con la tarjeta sim insertada listo aquí pueden ver cuando inserta la tarjeta sim ahí dice introducir pin para desbloquear la sim es el pin que ustedes le han puesto no es un patrón no es un pin que trae el teléfono no es un bloqueo que le han puesto a la sim como les acabo de explicar ahí se tarjeta sim bloqueada ok que vamos a hacer en este caso en este dispositivo vamos a poner el pin que ustedes han puesto y le vamos a dar ok inmediatamente cuando le demos ok procedemos a bloquearlo igual en los s8 en los s7 y en los s9 ok si hay s10 posiblemente funcione la idea es que lo prueben que vamos a hacer les repito vamos a introducir el pin yo en este caso le ha puesto cuatro ceros y cuando le demos ok inmediatamente procedemos a bloquear el dispositivo en este caso así me funciona aquí en el s8 igual ponen el pin 1 2 3 4 4 0 como opción y cuando lo hayan introducido cuando le den ok inmediatamente lo bloquean y les tiene que quedar en una pantalla como que estuviera en un bloqueo permanente normal ok ya les enseño más o menos si no les funciona les invito a que un hard reset porque ya los testigo con un colega por ahí y cuando lo habían hecho ya varias veces no hay funcionado sino que tuvimos que hacerlo un hard reset si no saben cómo hacer un hard reset en mi canal tengo varios métodos de cómo hacerlo en diferentes modelos aquí con el pin ingresado vamos a hacer lo siguiente a no más le demos el código correcto le vamos a dar ok inmediatamente le demos ok vamos a presionar power para bloquearlo ok si no es a la primera intenten aquí le damos ok y bloqueamos ok vamos a hacerlo otra vez 1 2 3 4 que es el pin que yo le he puesto le damos ok y bloqueamos ok si no les sale la primera vez le queda en el menú de inicio no se preocupe ve aquí no me funcionó entonces lo que voy a hacer yo es quitar la batería en este caso que si se puede en el caso suyo sobre si es un teléfono de alta gama solo le quitan el chip y se lo vuelven a insertar y ya les pedirá de nuevo lo que es este pin sin volverla a meter porque no me lo acepta y le voy a poner el código otra vez a no más le de ok lo bloquea pero en lo rápido porque si no el bug no funciona vamos a darle ok y rápido lo bloqueamos cuando lo hayamos bloqueado y lo desbloqueamos nos tiene que quedar en esta pantalla tienen que tratarlo varias veces para que le funcione ok estando en esta pantalla que vamos a hacer vamos a deslizar así vamos a deslizar y nos quedan estas opciones vamos a realizar así nos quedan estas opciones podemos darle a lo que es la campanita aquí le damos a la campanita y nos tirará estas opciones vamos a ir aquí donde dice ajuste de notificación bien ya nos deja de entrar la recuerda que el método está a funcionar para muchos modelos ok vamos hasta el fondo y en el caso de los s 8 y s 9 por aquí trae una opción que porque al parecer en s 8 y s 9 que es seguridad más alta sólo aparecen como tres entonces le dan aquí por aquí hay unas opciones que aparecen y dicen mostrar todas las aplicaciones o mostrar todos los eventos y ya les aparecerá así ok entonces se van hasta el fondo y buscan aquí este esta última ok estando ahí vamos hasta el fondo otra vez y vamos a ajustes de la aplicación o notificaciones de la aplicación estando ahí ya estamos aquí ya los que muchos conocen saben que ya logramos entrar entonces vamos a esta parte donde dice acerca de política de privacidad y ven ya estamos en lo que es el navegador que es lo principal y en lo que necesitamos ahora que vamos a hacer vamos a descargar 2 apk que vamos a instalar para proceder a insertar en nuestra cuenta yo previamente ya las he subido para que no estén ahí peleando y buscando y no sabiendo cuáles son si les da error de paquete o algo por el estilo pueden descargarla varias veces o meterla en una micro sd y por esta parte de aquí y sea a historial y aparecerá en las descargas o entrar por el ápex estarán en el ápex y ya se les dará acceso a lo que es él el menú ok voy a proceder a instalarlo para que lo vean que si está funcional voy a descargarlo ok así a pecho 8 apk le damos ir esto lo hago con intención de que puedan ver de que si vamos a entrar al menú del dispositivo para ver qué andro y tiene y así proceder este paso tal vez no sea necesario pero lo hago con la intención de que podamos entrar al menú y ver qué versión de android tiene contra queramos descargar e hice descargando vamos a ir a favoritos aquí cancelar historial historial de descarga y ahí se está descargando la apk ok para entrar a ver qué versión de android tiene listo nomás se haya descargado vamos a proceder a instalarla y ajustes configuración habilitamos aquí vamos para atrás e instalamos listo nomás se haya terminado de instalar le damos a abrir y esto nos dará acceso a lo que es el menú aquí le damos a omitir ahí procesa y aquí le damos cancelar listo estamos de menú pero no le hemos quitado la cuenta ok eso nada más lo hacemos para entrar a ver qué android es aquí vamos al menú ajustes vamos hasta el fondo acerca del dispositivo vamos a información de software y ahí está que estamos con android 8.1 ok igual para 8.1 y 9 es el mismo método que voy a hacer en este momento para android 7 si es otro método pero igual en mi canal pueden ver ya estando aquí como les digo para ver cuál pueden descargarse igual si las aplicando le funciona la descarga en un ordenador y ya la buscan aquí en la micro sd vamos a lo que es el navegador para que ya podamos descargar las apk que les comento aquí vamos a darnos gracias bueno vamos a entrar a chrome directamente aquí entramos a chrome y vamos a poner estas direcciones que les dejo para poder descargar las apk y así poder instalar y acceder con nuestra cuenta ok así como está ahí amigos vamos a darle ir cuando debemos ir nos saldrá esta página aquí le damos denegar aquí le damos continuar le damos permitir aquí le damos cancelar porque solamente vamos a cerrar y aquí le damos en saltar publicidad les tiene que salir la página de descarga aquí le damos cerrar aquí le damos permitir y le damos aquí lo tiramos una vez para que nos lleve hasta la página si les tiene que hacer esta página si no les sale estas sobre los solo le dan aquí cierran otra vez y lo vuelven a dar ok vamos aquí a descargar este aquí dice 8 pero funciona para 8 y 9 ok o sea oreo ipad para android 7 si es otro método pero media vez estén en el navegador del dispositivo ya pueden ver otro vídeo de que yo les tengo de lo cual no tengo y que hay que deshabilitar un par de apk ya podrán ingresar su cuenta y podrán ya quitarle la cuenta que tiene ingresada vamos a darle aquí donde dice guardar archivo le damos guardar inmediatamente aquí le damos a aceptar y procedemos a darle a abrir configuración habilitamos regresamos instalamos y nada más esperamos bien le damos finalizado aquí y vamos a descargar otra apk que es la que nos servirá para lo que es ingresar nuestra contraseña así como lo de ahí igual siempre se los dejo en pleca por si me llevo a equivocar pero si traten de ponerlo de la manera correcta porque se equivocan no les va a salir le damos ir e igual vamos a esperar cinco segunditos para lo que es acceder a la descarga que le damos cerrar igual cerrar esperamos unos cuantos segunditos vamos a saltar publicidad aquí cerramos y esperamos nada más listo aquí cerramos esto y le damos al verde citó aquí cerramos esto y vamos a necesitar esta que dice de prp le damos a aceptar y procedemos a instalar inmediatamente lo que hemos dado de abrir instalamos aquí le damos a abrir le damos aquí a los tres puntitos acceso al navegador aceptar y aquí ingresamos un correo y contraseña que sea válido ok bien con nuestro correo y nuestra contraseña correcta e ingresados le vamos a dar ir o acceder bien ya cuando nos quede en esta página nada más lo único que hay que hacer es reiniciar bien ha iniciado aquí ya saben cuál es el pin nada más es de ingresárselo y aquí ya nada más de configurar y llegar al menú para que vean que si ha funcionado bien la cuenta se ha agregado y exitosamente y hay que configurar nada más para llegar al menú y formatear el dispositivo para que ya les quede funcional totalmente bien hemos llegado a lo que es el menú vamos a irnos a ajustes vamos a ir hasta el fondo acerca del teléfono información de software y aquí lo que vamos a hacer el número de copilación vamos a dar cinco veces para activar las opciones de desarrollador y así reiniciar el teléfono y que ya nos quede totalmente limpio le damos cinco veces y ahí se activa las opciones de desarrollador vamos para atrás opciones de desarrollador habilitamos el oem y habilitamos la depuración usb vamos para atrás vamos a nubes nube y cuentas cuentas ingresamos eliminamos listo ahora vamos para atrás configuración general administrador general restablecer y aquí restablecemos los valores de fábrica ok para que ya les quede totalmente limpio esto lo hacen para que el teléfono ya les quede total uso hacia ustedes no lo pueden hacer si gustan pero por seguridad lo podrían hacer ahí está el vídeo espero les sirva regalenme un like suscríbase que tiene una campanita para los que son nuevos ya que si sólo ven el vídeo por primera vez me sirve de mucho que se suscriban para que me sigan viendo mis vídeos ya que hubo subido un montón y para mis suscriptores un saludo hasta donde quiera que me vean nos vemos en la próxima